Gerardo Tascón, Jorge Gómez y Willy Santamaría, mis amigos Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor, si volverás Y perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tú estés, piénsame Yo soy tu amor, pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato, yo rezaré por ti Porque te vaya bien y seas feliz mi amor En Cartamena, Docia Fuentes Y en Maicao, Álex y Guarán Abrilio Cuello y Marta Díaz, esos se quieren Si a tu corazón llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda, la distancia espera Quien suspira y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada, así soy feliz Piénsame, donde tú estés, piénsame Piénsame, yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere, aquí estaré siempre Sabes que sí, mi amor Por siempre te amaré Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Camino, Noguera Y Jessy, Bermúdez Muchas gracias Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría Que ilumine el día Se ha congelado Porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate Imagínate que pasó De la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida Había llorado tanto Imagínate que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo Que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Ojalá nunca, nunca Ojalá nunca, nunca Si supieras que soy fuerte Tanto que de comprenderte Los caminos se hacen largos Y el caminante Luego de caer Tiene que ser fuerte Para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo En que he fallado Puedes explicarme Quisiera escucharlo Pero de tus labios Imagínate un instante Imagínate un instante Que he perdido yo Que yo me imagino Que tal vez perdiste tú Tú reirás Yo fui otro más Para tu colección Yo reiré por ver en ti Lo que no eres tú Sabes que la lluvia Nunca cae por error Pero sin embargo Me lo quieres explicar Y no es que yo piense Que creerte es necesario Ya que voy a hacer Si te me escapas De las manos No tienes que darme un beso Ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte Para confundirme más Ni ocultar la prisa Que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto Que otro amor Te está esperando Y me niegas La lluvia Que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado Que tienes Otro amor Y me engañas Ojalá Nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado Que tienes Otro amor Y me engañas Ojalá Nunca, nunca Niegues que yo te amo Laray, laray, laray No trajes de abrazarme Para confundirme más Ni ocultar la prisa Que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto Que otro amor Te está esperando Y me niegas La lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado Que tienes Otro amor Y me engañas Ojalá Nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado Que tienes Otro amor Y me engañas Ojalá Nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado Que tienes Otro amor Lucy Eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó Tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver Me estremezco Yo sé bien que aunque pasó Tanto tiempo Eres tú Eres tú mi más bonito Recuerdo Me han contado Que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria Y callada Y que solo vives De los recuerdos Del primer amor Que llegó a tu alma Tú también fuiste Mi primer amor Tú también fuiste La primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste Y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó A mi me dolía Hoy que regresas Con mil ganas de amar No has olvidado Que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina Que te quiero besar Vente mi vida Y te prometo Adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme Bésame Ámame otra vez Mímame Quiéreme Ámame otra vez Quiéreme Bésame Ámame otra vez Mímame Quiéreme Bésame otra vez Y van a tres calderón Con sentimientos Mímame la noche Y van a tres calderás Y van a tres calderón Vasco En esto Alcas 나중에 Y van a tres calderón Y war Que teesa Y van a tres calderón Y van a tres calderón Completas Y tal Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor, qué cosa más bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Cómo olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar mi reina linda Por Dios créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor, vuélveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Mímame, quiéreme, bésame, amame otra vez Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba al ver que tu sos soñando y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo sonreír Aunque todavía estoy amanzo porque sin ti Puedo vivir, puedo vivir Puedo vivir, buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo, largo, largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía estoy amanzo porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí A un conserto de mi Tengo algunas cosas de lo nuestro Aún visito los lugares donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás que tengo otra persona y no es así Yo quise esperar para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele más que a ti Pero es el final Y un grito quizás no me alcanzará Y ahora como hago para olvidar tantas huellas Ya sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna Ella sabe cuántas veces, cuántas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz y olvidarme que te quise Tan so, tan so que puedo sonreír Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Alejandro y Cris Alberto seré bienvenidos Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo logré Después te quedas con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor ya lo mataste Y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Aunque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Mike Bosquea Orlando Banquero Y Yvardo Ruiz En Uruguay Jaime Borja Eneno Cañas Amor eterno Mi compadre Alfredo Montes En Nueva York Y en Valledupar Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Como él no te complace Soy tu amante Yo lo sé Yo sé que tú estás con él No por amor Como él es mucho mayor Tus ansias Soy Te sorprenderás Te sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiante estás Que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Te sorprenderás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Por placer no más No te besa igual No te besa igual No te besa igual No te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar No te besa igual No te besa igual Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual Te sorprenderás Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste, pero sí soy aquel que te quiere tanto Sé que no soy el más tierno, el que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida, pero sí soy aquel que te quiere tanto Por tonterías de mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme, que de mí te cansaste Y yo no entiendo si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di, si en mi mundo solo reinas tú ¿O acaso no entiendes? Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti O acaso no entiendes Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí, que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Música Te vas de mí Te vas de mí Y me quedo tan solo y tan triste No quisiera pensar que es eterno el dolor De tu despedida Tan solo sé Me equivoqué Que hice todo lo humano para hacerte feliz Quizás lo que buscabas no estaba en mí Me equivoqué A mi manera Te di todo para que comprendieras Que eras tú la que mandaba en mi alma Que eras todo en mi vida Y no me canso De gritar con fuerza los cuatro vientos Que eres tú lo más bonito en mi vida La que alegra mis días Solo espero que vuelvas a mí Mis errores voy a corregir No digo mentiras Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvido todo y ven a mi Olvido todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz ¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Sin verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Iván Andrés Caterón Con sentimientos Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz de ir el sol, te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir porque se quede tal como resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivía por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientes atrapada con la ilusión Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada No me importa morir porque se quede tal como resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si es tanto lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te tocaré de mí De todas las noches que te la solía pasar Mirando en tu fotografía en mi soledad Yudi Marcela Ramírez y Aleksandra Ramírez Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no Me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy condenado No a quererte Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Sin ti Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Mano de apellido Y Cristo Los hijos de Chichito Daniela de San Juan Calderón Te juro Que tú eres como una pena Cuando estoy en otros brazos Pienso en ti Más que en ellas Y vuelas Y te escapas de mi alma No será que ya encontraste Otro amor Otra rama Y será Que te has enamorado A lo mejor ya ni vuelvas Yo aquí Aún te sigo esperando Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Si después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no Me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy Condenado a quererte Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Sin ti Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Te juro Que tú eres como una pena Cuando estoy en otros brazos Pienso en ti Más que en ellas Y vuelas Y te escapas de mi alma No será que ya encontraste Otro amor Otra rama Y será Que te has enamorado A lo mejor ya ni vuelvas Yo aquí Aún te sigo esperando Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Sin ti Si después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti Lucy Eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Iván Andrés Calderón Con sentimientos Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor, qué cosa más bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Cómo olvidar ese instante tan bello Cuando a la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios, créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quíreme, besame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quíreme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor, si volverás Y perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tú estés, piénsame Yo soy tu amor, pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato, yo rezaré por ti Porque te vaya bien y seas feliz mi amor En Cartagena, Rocia Fuentes Y en Maicao, Álex y Guarán Abrilio Cuello y Marta Díaz, los socios se quieren Si a tu corazón llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda la distancia espera Quien suspira y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada Así soy feliz Así soy feliz Piénsame, donde tú estés Piénsame, yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere, aquí estaré siempre Sabes que sí, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Carino, López Carino, López Y que sí, Bermúdez Muchas gracias Alejandro y Frisalberto seré bienvenidos Música Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo nombré Si te quedas conmiel Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besé Y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor Ya lo mataste Y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Aunque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besé Y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Mike Bosquea Orlando Banquero Y Yvardo Ruiz En Urabá Jaime Borja Jaime Borja Amor eterno Amor eterno Mi compadre Alfredo Montes En Nueva York y en Valle del Parque, Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé Yo sé que tú estás con él, no por amor Como él es mucho mayor, tus ansias soy Te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Porque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste, pero si soy aquel que te quiere tanto Sé que no soy el más tierno el que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida, pero si soy aquel que te quiere tanto Por tonterías de mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme, que de mi te cansaste Y yo no entiendo, si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di, si en mi mundo solo reinas tú ¿O acaso no entiendes que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti, o acaso no entiendes Olvida todo y ven a mi, olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi, ven a mi, que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi, olvida todo y ven a mi, ven a mi Que quiero hacerte feliz Música Que vas de mi, que vas de mi, y me quedo tan solo y tan triste No quisiera pensar que es eterno el dolor De tu despedida Tan solo sé Que hice todo lo humano para hacerte feliz Quizás lo que buscabas no estaba en mi Me equivoqué A mi manera Te di todo para que comprendieras Que eras tú la que mandaba en mi alma Que eras todo en mi vida Y no me canso De gritar con fuerza los cuatro vientos Que eres tú lo más bonito en mi vida La que alegra mis días Solo espero que vuelvas a mi Mis errores voy a corregir No digo mentira Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi, ven a mi Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi, ven a mi Que quiero hacerte feliz He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Y mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Al ver que tú solo son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Y yo me olvidaré Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy Porque sin ti Buscaré otro amor para mí Para mí Para mí Yo me olvidaré Aún conservo Aún conservo algunas cosas Y yo me olvidaré Para mí Ella sabe Ella sabe cuántas veces Cuántas veces Cuántas noches Yo he llorado Yo puedo perdonarte Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Se canso, canso, canso Que puedo sonreír Aunque todavía te estoy Amando por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Lucy Lucy Eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Iván Andrés Calderón Con sentimientos Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Mire, 1963 Y ya estás Mi es algo León Aappelle Te voy a querer Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor que cosa más bella Tu primer amor que historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tu me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios créeme y no temas a mi amor Tu sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuélveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Quiéreme, bésame, ámame Gerardo Tascón, Jorge Gómez y Willy Sartamaría, mis amigos Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor, si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tú estés Piénsame, yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor En Cartagena, Rocia Fuentes Y en Maicao, Álex Iguarán Abrilio Cuello y Marta Díaz Si a tu corazón Llega un nuevo amor Lo comprenderé Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda la distancia espera Quien suspira y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada Así soy feliz Así soy feliz Piénsame, donde tú estés Piénsame, yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te esperé Que te esperé Aquí estaré siempre Sabes que sí, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Y te querré, mi amor Y mis alberto seré Bienvenidos Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo logré Te quedas con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besé Y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor Ya lo mataste Y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Te sorprenderás Aunque yo sé Aunque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besé Y no te besé igual Te sorprenderás Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Mike Bosquea Orlando Vanguero Y Yvardo Ruiz En Urabá Jaime Borja En Eno Callas Amor Eterno Mi compadre Alfredo Montes En Nueva York Y en Valledupal Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Si no hay otra salida Como él no te complace Soy tu amante Yo lo sé Yo sé que no estás con él No por amor Como él es mucho mayor Tus ansias soy Te sorprenderás En el instante que te besé En el instante que te besé Y no te besé igual Que comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiante estás Que mi amor ya lo mataste Ni cuenta te das Ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Te sorprenderás Porque yo sé Que a ti Lo mismo Te da Como tienes Y eso Lo mismo Te sorprenderás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Te sorprenderás Que en el instante que te besé En el instante que te besé Y no te besé igual Te comprenderás Subtítulos Subtitulos